Miren nada más, ahora sí que si la casa por fuera, wow, algo bello para el camello, ¿eh, perro? Ya nada más falta la Lobuki. El problema es que se te va a perder la Lobuki aquí, no manches. Miren, luego ya ella manda su Lobuki, tengo el jacuzzi caliente, dice. ¡Ah, perros! Vayan sacando las champañas. Miren nada más, ya cotizaron su propia mesa de billar, ¿verdad? Ya saben que les encanta y pone Familia Díaz, ¿no? Sí, F-M-D. Mira, si aquí le gusta la banda, abajo el reggaetón y abajo el rock. Para que no se peleen. Cada hijo puede tener una fiesta en cada lugar. Ah, esa me la tengo. ¿Ven cómo se ve aquí la casa? Wow, miren nada más qué chulada. Lucecitas. Y ahora pues de noche, miren nada más cómo se ve la casa. Wow. No, el jacuzzi ya está prendido, ¿eh? Ya está con las burbujitas para la mochirri y el bucarita, esto, ¿no? En el video de hoy vamos a estar viendo la nueva mansión de la familia millonaria. Ya saben que muchísimas meses hemos ido a su rancho, hemos hecho desmadre, hemos hecho buen cotorreo, pero resulta que han querido expandir sus horizontes y efectivamente se han ido a una nueva casa fuera de los ranchos, que obviamente vas a seguir echando desmadre, pero pues yo no lo podía perder y ustedes se vienen conmigo porque es probablemente una de las casas más excéntricas que tiene que ofrecer Ciudad de México y ya saben que con la familia Díaz siempre se vienen buenos juguetitos y buen cotorreo. Así que no sale más y vamos a lío que no hay tiempo que perder. Vamos a ver de qué se trata el vecindario tan exclusivo. Efectivamente, para llegar tenemos que llegar bien placosones, así que hoy hemos tenido la mamalona. Let's go. Miren nada más cómo me vienen a recibir, ¿eh? Felicidades por la nueva casa. Como magnate, ¿eh? Miren nada más qué chulada. Oh, perro. Hasta huelen a Versace, ¿eh? Sí, Versace y Pendache para combinarlo. Ah, ese es todo, ese es todo. A ver, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Mira, María viene a conjunto. Próximamente vamos a hacer un garage tour. Lo hizo aposta. Unas fotos. Obviamente están trabajando aún, apenas se acaban de mudar, entonces pásele, pásele. Qué recuerdos me dan la casa también. Sí, nosotros también estamos aún de mudanza. ¿Ya viste dónde están los carros? Sí. Eso voy a ir a otro videíto, entonces primero vamos a enseñar la casita, ¿no? ¿Hace cuánto que se han mudado? Porque de la noche a la mañana me dicen, nos hemos mudado. Lo tenían bien. Mira, ¿no? Llevamos cuatro días por aquí, ¿no? Cuatro días, ¿no? Ah, miren, y ya nada con todo el flow, güey. Ya traemos todo, ya. Ahorita que vamos a pasar más allá, vamos a ver cómo va. A ver, pues dándoles un tour, ¿no? Bueno, entonces, vamos a darle el tour. El problema es que tiene demasiadas plantas, ¿no? Oye, a mí ya me dijeron, a mí ya me dijeron que tienen un nuevo perrito. A ver si que lo conozcan. Nuevo perro, nuevo perro. Dime que vengo a tener un nuevo perrito más. Siempre que vengo tienen un nuevo carro, un nuevo perro. A ver, vamos a ir. El niño Gucci. A ti te faltó el albornoz, ¿dónde está el tuyo, papá? ¿El qué? ¿Qué la yo os dijo? Tu albornoz, bueno, tu traje, no sé cómo le llaman aquí. La bata. ¿Ah, la bata? Ah, sí la tengo, pero pues ya, ya me arreglé y todo. Opa, aquí tenemos a Karen. ¿Qué hubo, le? ¿Qué hubo, le? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, felicidades. Por la nueva casa. Gracias. Bueno, casa, mansión. Esto sí que es una casa, ¿eh? Sí, súper amplia. A gusto, ¿no? Ya, que te conozcas todo. Eso es todo. Ahora vamos a ver las vistas. Sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. De hecho, si escuchan un poco de ruido, perdonan porque están ahí construyendo. No manches, papá. Esto sí que es lastima del éxito, ¿eh? Alguien va a estar de envidioso a decir, no, la cima del éxito es mía. De hecho, aquí está el cuarto de mis papás y dice, yo ni Jordi. A ver, a ver. Tienen balcón ellos. Padrote, que te estoy viendo los pies. ¿Sí? Ah, perro. Los vecinos los tienen vigilados, ¿eh? No, no tenemos vecinos, mira. No, eso es lo bueno. También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole. Mira, ya se las han aprendido de nuestro error, ¿eh? Porque. Sí, no, ya. Mira, si vecinos ni atrás, ni a un lado, los de allá todavía no hay, entonces no vale. Ah, metemos aquí una fortaleza, no hay pedo. Pero miren, tienen uno, dos, tres patios y una alberquita, ¿eh? Sí, un jefocín. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? A gusto. Ya sabes para qué, bro. Ah, perro, para la champañita, ¿no? No, y para las... ¿Cómo le llaman? Las loboquís. Ah, perro. Eso ha estado, eso ha estado. Y champañita, ¿ya le enseñaste? Mira, nada más. A ver, a ver. Ah, mira, el bar, obviamente. Uh, esto se se va a poner... Que de hecho ya lo ocupamos, pero... Oye, yo tengo miedo porque yo creo que después de esta casa ya no van a ir al rancho. No, no, si vamos a ir, de hecho queríamos ir el 15. Ah, el día de la independencia, ahí está lo bueno, ¿no? Pero no manches, qué chula. Estuvimos de fiesta el sábado y el domingo. Obvio, toca inaugurar, toca... Uh, mire ese Bucanas. El padrote es la sábado, mire nada más. Ya saben que el padrote es, pues ahora sí que sí, súper fan del Bucanas y pues no podía ser de otra manera, ¿no? Si se va, se va en estilo, compadre. Y luego de hecho te ven y entrenamos esta. Ah, perro, miren. ¿Cuántas pulgadas es esta madre? Parece un cine. 98. ¿98? Sí. ¡Hala, bestia! Miren nada más. O sea, comparen el tamaño de estos dos carnales. Esto parece una sala de televisión, una sala de cine. La mía es de 85 pulgadas y ya se me hacía grande. ¿Pero qué creemos que todavía nos falta? O sea, apenas nos estamos mudando. Sí, no manches. Falta todavía un montón de muebles. El cine todavía nos queda. Ah, ¿también hay cine? Sí. Yo pensaba que esto era el cine. No, papá. No, no. No, no me quedan. A ver, a ver, a ver. Ahora sí vienen los chidos. Bueno, por aquí tenemos la cocina. Miren nada más el tamaño. Uy, ese es el nuevo integrante, ¿no? Es el nuevo integrante. Es Robertito. ¡Robertito! Qué chingonería. Se llevaría bien con el mapachito. Miren nada más. Uy, qué preciosidad. ¡Quítanme las manos de encima, changos mugrosos! No, pues ahora con una casa tan grande, cuando lo vea a María se va a volver loca. Bueno, ahora tienen los tres colores, ¿no? Blanco, negro. Sí, claro. Obviamente, mira, toda la familia. Son los tres colores disponibles en esta raza que es japonesa, para quien no los conozca. Nosotros tenemos el mismito. Y miren nada más qué bonitos. Guau, o sea, esto sí está enorme, ¿eh? Ay, se ven bien bonitos. Parecen leones cuando se acuestan. Exacto. ¿Pero oye? No, pues ya tienen sus... ¡Ah, papá! ¡Qué húbole! Por ahí ya estás checando el bucana de 50 mililitros, que es por ahí para la invitación, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Gracias, mira. En esta cocina podrás decir que si no le echo limón, que si no le echo chile. ¡Hola! Felicidades por la mamá. Muchas gracias. Bueno, casa de casa nada, mansión. Les estoy diciendo que ya el rancho se va a quedar pequeñito comparado con esto, ¿no? Dice que ya lo vamos a querer y no hay nuevo al quince, vamos a ir. Por supuesto, hay que festejar, hay que festejar. Esta anda loca, anda loca con el perro. Miren nada más, ya cotizaron su propia mesa de billar, ¿verdad? Ya saben que les encanta. Y pone familia Díaz, ¿no? Sí, F, M, D. Ah, no, bueno. Pero no hay nada más, la mesa, diles qué más. Ah, también, ¿qué, qué? Este, va a ser la mesa de billar, el... Una de ping pong. Un pong y una de aire. Hola, besia. De amor, nos estábamos quedando cortos, ¿qué huele? Nos venimos a vivir aquí. Oye, vayan preparando mi habitación, ¿eh? Ya está listo. Aquí me vengo yo a vivir. Ya estamos buscando papás, ¿eh? No, pues ya María anda feliz. Ok. María no necesita Versace, no necesita nada. Tú le das un perro y ya es feliz. Tres ricos doritos después. Mira, ya estamos por comer. Dios vendía los alimentos. De hecho, lo hizo de la bandera mexicana, ¿eh? Miren todos los colores. Aquí el programa está en que... La mesa está tan grande que digo, pásame la salsa. ¿Algo más? No llego, no llego. Hay que levantarse. Ya le salió en hongos al queso. Problemas del primer mundo. Bueno. Después de salir la comida, vamos a seguir explorando. A ver, por favor. Vamos al siguiente piso, bro. Al lugar social en donde nos vamos a empedar. Vamos a jugar. Eso sí me interesa. Vamos a meter. Vamos a meternos a bañar, ¿verdad? Miren nada más. ¡Wow! O sea, miren cuánto espacio. ¡Ah! Esta va a ser la parte del gimnasio, ¿no? No, hay otra parte más abajo. Ahí no, no la dejaron porque... Mañana van a venir a acomodar el gimnasio. Ok. Pero ahí va a ir una mesa de villar. Ah, aquí va a ser la zona de jugar, pues. Ah, ahí está, de hecho, lo que menos te gusta, bro, la barra. ¿Otra barra? Nada más tanto un tubo. Ah, perro. Ah, esa es la buena, esa es la buena. Aquí te vas a la zona de chill out. Y entonces, ¿por qué tienen dos bares? ¿El de arriba y el de abajo? ¿Uno para los chamacos y otro para los hombres o qué? No, es que el otro nada más es como para... Si se nos antoja un café, sí. Algo como más tranquilo. Y aquí es para... Para el desmadre total, ¿no? Sí, sí, bro. Vamos a bajar todo el whisky y toda la bebida acá abajo. Ey, ¿ya has escuchado? Que a ti ya te he visto. ¡Dándole! Si ya el Ninja Gucci se nos hace su nombre. ¿Ya paraste su sofá? Ah, te grabamos para que te avientes y siéntas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es de pluma de ganso? No, este no, este no, bro. Pero... Miren la gran cantidad de almohadas que tienen. ¿Esto es sofá o esa almohada? ¿Eh? ¡Oh, hostia! ¡No manches! ¡Qué chingonería! Estoy volando, ¿eh? Es de pluma de ganso. Aquí es donde se echa la siestetita. Ah, cuando vas pedo, ¿no? Sí. Yo no he dicho como cama, ¿eh? O sea, ¿le puedes quitar? Sí, no manches. Y mismo 40. Miren nada más. ¿Cuántas almohadas hay? No, Agustín. Ah, mire, ahí está el jacuzito, ¿no? Sí, bro. No, papá. Este es el sitio perfecto para echar la peda. Tiene ahí el jardincito. Y encima venimos con el mal del puerco, ¿eh? Yo ya dije, yo ya no como más tinga porque luego no voy a poder ni caminar. Entonces, aquí va a ser la zona del chillout y la terracita, ¿no? Sí, es la terracita. A ver, vamos a ver. Aquí es donde van a poner como los mariachis, ¿no? Allí. Ay, tenemos que hacer una fiesta de inauguración, ¿no? La banda, los mariachis. Miren nada más qué chulada. ¡Wow! Esto está enorme, ¿eh? Mi amor. A ver, cántate algo, que esto es para los mariachis. No, yo no. 120 la milla. Miren, aquí tenemos la zona de jacuzzi. La zona... Oye, aquí como un asadero, ¿no? Para echar una carnita asada. Sí, está acá atrás. Ah, también... Ah, está por ahí atrás. Miren nada más, ahora sí que sí, la casa por fuera. ¡Wow! Algo bello para el camello, ¿eh, perro? Ya nada más falta la lobuki. El problema es que se te va a perder la lobuki aquí, no manches. ¿Cómo la tienes la que tener aquí? Te va a llamar. Ey, ¿en qué plaza estás? Mándame tu ubicación, ¿no? Sí, no manches. Y luego tenemos aquí un jardín por abajo. ¿Qué, qué, 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 qué? Y estos jardines, ¿para qué los van a utilizar? ¿Para los caballos? ¿Qué van a poner aquí? Racers, ¿no? Un burrito. Un burrito. Ah, bueno. Un cerdito. ¿Qué es lo que estoy caminando aquí? O sea, miren nada más. O sea, hasta ahora parece que la familia se quedó pequeña. O sea, la casa es tan grande que hasta falta... Está bien grandísima. Mira hasta aquí va, güey. Pero todos saben que va a crecer cuánto y... Al rato nos va a hacer falta casa. Al rato nos va a hacer falta otra vez. Eso está, eso está. Es verdad, claro, porque ahora quedan los chamacos de los niños, ¿no? Con 10 nietos o 20. Cuando ustedes también vengan, que también son de la familia. Escuchaste, 20 nietos. Hay que empezar, ¿no? 20 nietos y esos van a ser pocos, ¿eh? Eso está. Ya, mi amor, para que te vayas preparando, ¿eh? Pero bueno. Vamos a hacer unas competencias. A ver, a ver, a ver. A ver quién se anima primero, ¿verdad? Ya toca, ya toca. Ellos primero, por favor. ¿Y quién se anima? Dijo mi compadre. Ellos primero. Oye, ¿cómo lo ven? Que ya quieren tener hijos por aquí, ¿eh? ¿Quién? 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 De los hijos de ustedes y los de ellos? Los de ustedes. Primero que tenga a Domi y María. Ya, primero festejamos, echamos el desmadre y luego ya pensamos sobre los hijos, ¿no? Los hijos ya vienen después. Pero está... Además, pasamos sentándonos por todos los lugares. No manches. O sea, lo bueno es que como tienes tantos pisos, tienes sofás en cada piso para que te vayas descansando. No manches, como... Aparte, después de comer, pues, te firmen. Ah, esta podría ser una buena zona para la zona de la shisha. Como una buena shishita, ¿no? Sí. Aquí ponemos ahí... Me gusta. No manches. No, esto... ¿Qué capacidad tendría esto para una fiesta? Yo creo que... No, 100 personas, ¿no? 100 personas. Y lo mejor de todo es que ahí... 100 en cada piso. Mira, si aquí le gusta la banda, abajo el reggaetón y abajo el rock. Para que no se peleen. Cada hijo puede tener una fiesta en cada lugar. Ah, esa me la tengo. Este sería mi piso, ¿eh? Ah, huevo. Y es que, literalmente, aquí parece que estáis como en una jungla. O sea, ya no parece ni que estáis en la ciudad. Sí, sí. No manches. Y la privacidad... La privacidad es un lujo, dijo Arquímedes. El filósofo. Y, pues, no manches. Si lo aprendemos. ¿Sí? ¿Sí? Ah, perro. Exacto. No, papá. ¿Hay una plata abajo aún? Esto ya es todo. No. Esto es todo, ¿no? Sí, sí, hay una plata abajo. Hay otra. Ahí está el cine y... Ah, mira, Leti y todo el pedo. De hecho, me han dicho que por la noche se ve más mamalona en la casa, ¿no? Sí. Al rato que se anochezca les voy a enseñar. Pues, a ver. Bueno, aún hay mucho consultorio. Les vamos a enseñar lo que se pueda. Pero, bueno, amigos míos. Pero, pues, ¿para qué se quema pasando? A ver. A ver. A ver, tú abren los desplazos por adentro. Sí. No, yo ya estoy cansado, ¿eh? Me está diciendo que iba bueno. Ya me estás haciendo caminar. Sí, haces ejercicio nada más de puro subir las escaleras. Se cancela. Y yo que me he quejado de mi anterior casa. Y miren, vamos. Eso sí, eso sí. Ustedes tienen unos detallitos ahí, bro. De pintar. No, pues, llevan tres días. Árboles también faltan. Sí, pintas también. Aquí faltan gallinas ahí para que tengan sus huevitos. Un limonero. ¿Para qué no te falte limón, padrote? ¿Qué? Sí, porque en las otras casas tenemos limoneros. Falta aquí. Guau, o sea, yo estoy flipando. O sea, ¿qué es esto? Es como el basement, ¿no? Como la parte de... Como para el cigarrito, el aire. Ay, la bestia. La bodega, ¿no? ¿Dónde está el calibre 50? Bueno, para quien no sepa, la familia Díaz también tiene un gimnasio, que es uno de sus negocios. Entonces, obviamente, pues, se tienen que poner mamados. A ver, a ver. Pero prende la luz. No, bro, pero... Está desarmado, pero... Ah, pero bueno, para que se hagan una idea, aquí va a estar el gym. No manches. A la vez, ese es mejor que el gym al que nosotros vamos. No mames. Mira, aquí para quemar las calorías, para tu cuerpo le... A ti me la he llevado yo todo el día. Sí, no manches. Y por aquí, no pensan que esto era suficiente, tenemos el cine. ¡Neta, me lo juras! Vamos, vamos, vamos. Obviamente, todo esto lo están construyendo, pero aquí van a ir como los asientos, el proyector, el techo Rolls Royce. Y aquí unos cuadros de películas. Con una cosa de palomitas. Ah, bueno. Y se va viendo a la forma. Les necesitamos enseñar antes y después para que vean después, ¿eh? El modo Sex Flix, ponlo. Ah, perro, ese sí me interesa. ¡Oh! Ah, otra cosa me gusta esta habitación. Pues, quien entendió, entendió. Sí, entendí la referencia. Y me encanta que todas las escaleras tienen como grandes ventanales. Repito, esto de noche se va a ver mucho, mucho más chingón. Lo peor es que estamos abajo y tenemos que subir hasta arriba, porque arriba están las habitaciones. Sí. Para que se hagan una idea de la profundidad, o sea, está completamente estirado, carnal. Mira nada más, Augusto. ¿Se necesita otro poquito? Voy a caer. No manches. O sea, aquí ya quedamos toda la familia, ¿eh? Y bueno, ya es esta anochecita, entonces ya empezamos a ver un poco toda la iluminación. Mira nada más la chula de techos y la altura que hay. O sea, no manches, esto parece un edificio griego, ¿no? Chala, bestia. Y sigue estando muy lejos. ¿Me escuchan o no me escuchan? Me dije, no te escucho ni ve. ¿Qué qué? Llámame, por favor, antes de ir. Sí, por favor, escríbeme por WhatsApp que no te escucho. No, no se te ve la cabeza. Ahora tomo la cámara para que vean cómo te ves. No se te ve nada así. No se te ve la cabeza. Hola, ¿cómo estás? Estás muy lejos. Miren, luego ya llamando a Zuloguki. Tengo el jacuzzi caliente, dice. ¡Ah, perros! Vayan sacando las champañas. Mira, la prueba de que sí son de ganas, ahí nada más. ¡Papá! O sea, prueba nada más. Ya haces poquito. O ya le están sacando la tumba. Ya, ya, va a perder la exclusividad, papá. Véntesela, güey. Ya, devuélvela, papá. Y bueno, por aquí tenemos la habitación del niño Gucci. La neta, yo le estoy diciendo que hace falta las cajitas. Ya creció. Ya creció. ¿Y eso qué es para poner corridos tumbados o cómo está todo? Ya me vi, cuando te conocí que ponía un bocinón en el baño y yo y pues a cantar todo. Maia siempre se ponía, se duchaba con un bocino. A cantar corridos, ¿cierto? Hay videos de eso. No, pues este es... Es que todavía no hay mucho por enseñar. Bueno, pero muebles de... ¿Están cromados en oro, no? Sí, tienen como lámina, algo así me dijeron. Lámina de oro. Ajá. Y nada más, qué chulada. Papá, pero esto ya no es niño Gucci, esto es señor Gucci. Ya, ese señor. Aquí es donde yo sigo diciendo que me da mucha pena que el niño Gucci está creciendo. Ya sé, yo lo recuerdo como niño, lo recuerdo así chiquito. Yo lo recuerdo con sus mofletitos rojos. Es chiquito. Ese ya me da colección de Gucci. Ahorita ya me está saliendo barba. Ya le está saliendo barba, ya bebe tequila, whisky. Pero aquí también va a ir un sillón. Ah, perro. Ese espejo se supone que viene con este, pero este yo creo que va a ir aquí. O aquí o algo así. O sea, para que sea una idea, esta casa tiene 7 habitaciones, 13 baños. No le vamos a enseñar todas las habitaciones porque aún no están amuebladas, así que déjase un buen like para, ahora sí que sí, volvamos para hacer el tour porque esto. Y yo abajo tengo mi closet y mi baño, o sea, esa parte de este. Ah, perro. ¿Cómo lo ves? Esto es un laberinto, ¿eh? ¿Has hecho lo mejor? ¿Qué? Que su cuarto esté a la pura entrada, o sea, llega de fiesta y a gusto. Exacto. Para que el padrote no se escuche cuando tenga las gobuques. No se oye, él no tiene apenas llegado, entonces no se oye. Oye, ¿cuántos likes para que hagamos una inauguración en la casa? Nosotros lo realizamos. No, ya, vale. 10 likes, 10 likes. Bueno, estés al pendiente. Muchas felicidades están, así que sí. Es un gran logro y me da gusto que vayan creciendo su garage, sus propiedades y bueno, sus números. Así que ya saben, por muchas más aventuras con estos cracks, que es un apetito de lo que se ven. Así que... Unos 200.000 likes. ¡Oh, perro! Yo te la compoco, ¿eh? Sí se los dan, sí se los dan. Bueno, y si llegamos a esos 200.000 likes, hacemos un giveaway y hacemos una fiesta y todos están invitados. Yo creo que sí caben todos los giveawayeros, ¿eh? Sí, unos 200. Él está diciendo, no, ¿dónde me he metido? A mí tráiganme los gookis, yo no quiero seguidores. Yo creo que no sabes que esta puerta lleva al garage. ¿Ah, sí? ¡Oh, perro! Esto también se viene en el próximo, así que estén atentos. Bueno, ahora vamos a ver las habitaciones. Vamos a empezar con la de Karen, la buchona. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Y nada más. Ya me cansé de subir de otras escaleras. Ah, que aún hay más. No hay, no hay. Otras poquitas. Se cancela. La Karen es la... Está consentida, ¿no? Sí, para que veas. Ah, miren nada más. Que se haga la luz. Ah, guáchense nada más. Miren, ¿eh? Todavía no tiene muchas cosas porque... Pero yo me pregunto. Yo sé que a Karen le encanta el negro, pero su habitación es blanca. Esto parece una foto de Pinterest, ¿te la acuerdas? De hecho, sí, ¿eh? O sea... Es una habitación sacada de Pinterest. Ah, guá. Vamos a ver el baño. ¿Vas a ver el baño? ¿Se puede? Sí. Miren nada, miren. O sea, el baño no tiene ahorita... Ah, miren nada más. Qué chulada, qué chulada. Parece que estamos en un hotel cinco estrellas, ¿eh? Miren nada más la iluminación LED. No, porque como hoy... Miren. Hay para que vean mapaches. ¿Hay alguien aquí? Aquí sí ya tenía sus accesorios negros, pero los guardo porque le vinieron a arreglar todavía cosas. Ah, es que chulada, me encantó. Está muy bonito. Ya después los invitaré para que pasen a ver el peón. Aquí va a estar la habitación secreta, ¿eh? Sí. Ahí tienen el calibre cincuenta. Te cansé. Por aquí seguimos, por aquí seguimos. Toca la del Brian Myers. A ver. ¿Qué es el hotel? Oh, perro, miren nada más. ¿Piel de oso? Piel de oso del Canadá. Y esta es la mejor habitación porque esta habitación da al garaje que pues no les podemos enseñar, pero miren nada más. Qué elegante es la de Francia. A mí le faltan muchas cosas. A mí le faltan los cachorros. A mí le faltan muebles, unos silloncitos. A gusto, miren nada más. Ya pueden venir de las dos. Como pueden observar todo grandes ventanales, pues ahora estamos hablando de noche para que puedan observar un poquito mejor la iluminación. Aquí también, de hecho, bro, faltan cortinas para cuando en la mañana, pues no, te den... Para que no te vean ahí los wiewis, ¿no? Sí, porque ya te sales de mañana acá. Sí, qué huele. Ah, pero mira que Brian no está. Miren a este carnal. Oh, perro. Qué bueno. Aquí está la familia Díaz cuando eran jóvenes. Miren nada más. Ah, perros. De hecho, fue cuando fuimos la primera vez a Miami. Ah, qué chingón. Es un parque. Miren nada más. Miren nada más que el flow. Wow. Oye, el padrote se veía el rostro, ¿eh? Ah, papá. Lo bueno es que Brian no nos está viendo, miren nada más. Hasta parecía buen estudiante. Sí, ¿verdad? Las mejores habitaciones del mundo. Ah, perro. Ahora sí que sí. Ahora ya paga la luz, que se va el pro... Ah, esta es la habitación del sexo, ¿no? Ah, miren nada más las vistas. Aquí duermen los gemelos juntitos, ¿eh? Y abrazados. Ah, perros. Para que no nos den miedo, ¿verdad? Que esa era la afortunada que duerma entre medio, papá. Pero miren nada más qué chula de vistas. No, papá. La vista yo creo es lo más bonito, bro. Pero mira cómo hacen la mudanza, ¿eh? Sí, mira. Con pura maleta Gucci. Miren nada. Así que a gusto. Pero aquí le faltan muchas cosas, pero igual. Muchos sillones. O sea, ya verlo a futuro. Poquito a poquito. No, pues tienen siete habitaciones. Imagínense. Esta no es la mía, bro. Esta es la del padrote, la de los jefes. No. O sea, miren el tamaño de esta habitación. Si esto es más grande que mi casa, papá. Miren nada más. Tiene balconcito. También la vista de 10. Ve cómo se ve aquí la casa, bro. Wow, miren nada más qué chulada. La lucecitas. Y ahora pues de noche, miren nada más cómo se ve la casa. Wow. No, el jacuzzi ya está prendido, ¿eh? Ya está con las burbujitas para la mochirri. Y el bucarita. Esto, ¿no? Esta es la habitación buena, ¿eh? Anda que no. Los consentidos de la familia. Muy bien, muy bien. Y ahora sí que sí. Así es como se ve por la noche. La neta, ahora sí que sí. Qué chulada. No. Yo no sé si me quedo con la casa de día, de noche. Pero desde luego que sí me quedo en el desmadre. Ya estamos preparando el jacuzzi. Entonces, suscríbanse y clica la campanita porque... El video número 2, después del house tour, ¿qué se viene? La peda. Viene la piedrita. Ya sabes, bro. De hecho, vayan sacando las chelas. Que no hay tiempo que perder. Hoy es día de inauguración. Tequilita, tequilita. Y de hecho, vamos a tener que festejar dos cumpleaños. Que va a ser el de María y el de Karen, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Peda doble? Peda, peda, peda. ¿A ver dónde se va a hacer? ¿La de rancho? La de rancho, la que ustedes digan. Aquí se celebra. La cuestión es celebrar. Exacto. Entonces, déjese un buen like para la segunda parte. ¿Cómo se dice? Hasta la vista, familia. Ah, mira. Aquí ya tengo la musiquita. Algo bello para el camello. Ya se la se van. Ya te la cuno. Tres ricos doritos después. Pues nada, ya aquí, para que vean las malas influencias, ¿eh? Uno que ven aquí tranquis, pero... Te vas a ir enfiestado. Por los logros, por los logros. Eso es todo. Salud. Saludcita. Por los logros y por la fama. Salud, tú eres la que estabas. Ah, pero mira, pues... Hay que brindar por los éxitos de la familia, ¿no? Está rico. Ay, ay, ay. Y lo había probado yo. Pues ya... Siempre es una buena excusa para echarse un shotcito. ¡Suscríbete al canal!